¡Simmons! ¡No lo haremos! ¡Esto va a acabar ahora! ¡Vamos a por ti, Simmons! Es hora de que pagues por lo que has hecho. ¡Vamos a por ti! ¡Vamos a por ti! ¡Ríndate, Simmons! ¡Ya eres nuestro! ¡Vamos a por ti! 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 ¡Malditos! ¡Malditos seanis! ¡Os mataré con mis sueños hermanos! ¡Malditos seanis! ¡Malditos seanis! ¡Hay que atacarlo por ambos lados! ¡Vale! ¡León, échame una mano! ¡Creo que puedo llegar arriba! ¡Helena, échame una mano! 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 Dime que estoy adecuada. ¡Leon, muévete! ¡Va por ti! ¡Sal del tren! ¡Yo lo mantendré ocupado! ¡Leon, ven aquí! ¡Leon, deprisa! 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 ¡Vamos! ¡Aplausos! ¡Demon! ¡Demon! No, no tenéis ni idea de lo que pasará si yo muerdo. El mundo será un lugar mejor. ¡Dejadlo! ¡Dejadlo! ¡No! ¡¿Cómo te ha podido abandonar mi propia familia?! ¡No! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!